Me gustaría saber si tienen alguna inquietud, alguna duda. El parcial va a ser de todo lo desarrollado con usted hasta ahora. Sí. No sé si la doctora también les va a tomar esa fecha. No comerse todavía conmigo, pero... Entonces, ¿en qué modalidad va a ser el parcial? En sí, no queda presencial. ¿Presencial? Sí. Ah, bueno. Si hay algún cambio, las instrucciones que tenemos que los parciales y exámenes deben ser presenciales. Si hay algún cambio, les voy a dejar un aviso. En la plataforma. Me voy a consultar al lado. Mientras se siguen consultando, ingresando. Me voy a consultar. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 a la tarea número 1. No sé si tienen alguna consulta, alguna inquietud. ¿No? Sí. Si no tienen que explorar, vamos a continuar con el desarrollo de las clases de hoy. de la ciudad. No sé si tenía que explorar, pero yo creo que uno estaba. No sé si tenía que explorar, pero yo creo que uno está mal. Perdón, Luis. Ingeniera, disculpe que le molestes de nuevo por el trabajo número 1. Pero, ¿cómo vamos a quedar con el trabajo de mis compañeros? Yo les expliqué nuestro asistimiento. No, hay nada que... Sí, Luis, ayer me escribiste, ayer te respondí, hoy dije públicamente, se aplicó el reglamento. En tu caso, te dije, yo no voy a comunicar por esta vez a las instancias que están estipuladas en el reglamento de fraude de la facultad, que yo les guía a conocer a ustedes. Yo no soy la persona que tiene que decir si sanciona al alumno o no. Para mí, ambos no corresponden y no tienen puntaje y no voy a designar el puntaje. Ya tienen el puntaje designado y lo máximo que puedo hacer es no enviar el caso a consejo directivo. Ya que vos tocaste el tema acá públicamente, la respuesta también es públicamente. Entiendo, ingeniera. Y muchas gracias por responder y mil disculpas de nuevo. Creo que el reglamento se va a cumplir. Y tengo evidencias de poder que se convirtieron con unos que no están estipulados. Vamos a cumplir. Vamos a respetar el código de ética institucional. Ustedes les tienen cuáles son los valores con los que vamos a trabajar. Y eso, con eso vamos a trabajar. Profe, el reglamento de fraude se aplica cuando los trabajos son iguales o en qué caso también. Ángela, ¿vos tuviste en clase cuando leímos juntos el reglamento de fraude? No. Ok. Está disponible en la página web de la facultad y está disponible también en el cláfono. Ok, gracias. Y Ale. Hola, profe. Mi apellido creo que está mal en el segundo. ¿En dónde? En la delista. ¿En la delista? Bueno, yo no voy a hacer con apellidos. Yo solamente voy a hacer números de cédula. Hay una lista con apellidos y nombres. Creo que es la lista oficial, no sé. Algo así. Entonces tenés que ver si es en el apellido, el de integrar. ¿El de integrar? Espera que ya aquí sale. Ya te estoy diciendo algo. Bueno, este es lo que yo publiqué. Ah, perdón. Bueno, este yo descargué de integrar. Y publiqué el nombre de apellidos. Sí, me confundí, pero lo que quise decir es que las calificaciones y la asistencia que voy a levantar se va a publicar el número de cédula del alumno. No así el, los datos, el nombre, apellido. Sí, ahí voy. Bueno, esta es la nómina oficial del alumno. Si algún dato, si algún apellido, sí. Con el, hay una O. Pero es porque en integral está así. Tiene que abrir integral para poder mostrar. Y eso yo lo puedo cambiar ahí, ¿verdad? No, porque vos tenés acceso a integral, ¿verdad? Creo que sí. No sé si este es la foto de, si este es el perfil de ustedes pueden cambiar. Creo que estos datos personales vos podés cambiar. En mi perfil. Creería que acá en mi perfil de integral. Sí, acá en mi perfil de integral, en la parte superior, está mi perfil, y ahí ustedes puedan cambiar sus datos personales. Probablemente ahí se te haya ido una O. Ahí tiene la potestad. Al menos como docente, tengo la potestad de cambiar en mi perfil mis datos personales. Bueno, gracias. Yo voy a ver acá. Lo va. Sí, y cambia ahí actualizada. ¿Por qué? Bueno. ¿Vos estás en civil o en el electro? En civil. Ok. Ahí está arreglado, ¿no? Ah, entonces, no fue error del integral, ¿verdad? No, ya está arreglado. Acá está bien. Ah, dale, dale. Gracias. Igual mi planilla interna ya arreglé. Mi planilla interna. No, ya está arreglado, ¿verdad? No, ya está arreglado. No, ya está arreglado, ¿verdad? No, ya está arreglado. 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 no ok aquí ya estamos asistencia a clase tienen puntaje por asistencia a clase tienen puntaje por ejercicios entonces lo que ya está en limpio y tienen sus asistencias ok tu número se dobla si está bien el número está bien ok ya antes no sé si tienen otra consulta yo tengo una consulta para ¿no existe la posibilidad de renovar PP para lo que es optimismo PP en años anteriores? ¿renovar PP? esto tendría que hablar con la doctora con la doctora Nieves ella es la jefa de cátria no sé si hay alguna instrucción de este consejo que se pueda hacer eso bueno gracias ¿una última consulta? profe yo no estoy en la lista suya ¿cómo estás inscrito? Aguilar Aguilera ¿de qué carrera estás? electromecánica Aguilera ¿Quién es cuál? Aguilera va Yonatan Misa Bueno, me voy a fijar En mi lista y voy a arreglar La alemana está Gracias Aguilera, ¿qué estás en lista? Aguilera, abogado, Yonatan Misa Número 2 está Ah, vale, vale Entonces, nada más la confundí Muchas gracias Aguilera, abogado, Yonatan Misa Vale, vale, muchas gracias La primera pestaña es el electro y la segunda pestaña son civil Es que yo nada más creo que me fijé en el de civil, creo Ah, bueno En años anteriores sí se hacía una tonalita de la asignatura Pero ahora tenemos diferenciado por carrera Así ya Es como está visualizado Muy Esa fue nuestra última consulta Si no, no, no puede hacerse Hoy. 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 ¿Qué era esto? ¿Qué era Google? ¿Era un buscador? ¿Era un navegador? ¿Qué era? ¿Qué es Google? 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 Google se llama el navegador, ¿Sí? El navegador es Chrome, ¿Sí? ¿Qué es Google? ¿Qué es Google? ¿Qué es Google? Google, ¿Qué es Google? 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 Google? ¿Qué es Google? Google? ¿Qué es Google? ¿Qué es Google? ¿Qué es Google? ¿Qué es Google? Google? ¿Qué es Google? ¿Qué es Google? currículum. Dentro de lo que es currículum, tenemos el currículum en formato suizo, en formato, en varios formatos. Vamos a elegir, ustedes van a elegir el formato que mayor, que les agraden más. Voy a elegir uno para visualizar y ver con ustedes. Ok, esta plantilla, visualizan todos. Ahí está visualizado. Acá tenemos nuestra plantilla. Como vimos en la clase pasada, todo procesador de texto tiene la peculiaridad de contar con herramientas que permiten trabajar con el formato. Vamos, hoy vamos a trabajar con estas herramientas. Tenemos un ícono a la izquierda de este documento. Entonces yo clickeo. Yo le doy un clic. Lo que me despliega es un resumen del documento. El nombre, me va a aparecer acá el nombre. Entonces van a completar sus actitudes, su experiencia. Van a completar sus datos personales. ¿Cuál es otra peculia que tiene este procesador? Es que tenemos varias opciones, las opciones, las opciones de hacer y rehacer, la opción de imprimir, la de controlar la ortografía y la gramática. Ahora no me marca nada porque no tengo escrito. Copiar formato, el zoom, puedo aumentar, puedo disminuir, el formato del encabezado, el estilo del encabezado, como quiero que sea. Puedo cambiar los tipos de letra, el tamaño, puedo disminuir o aumentar. Puedo darle un realce en cuanto a negritas, a cursivas, a su rayado. Tengo el color del texto. Bueno, es que ustedes no van a tener. Sotero es un editor de citas bibliográficas. Puedo generar enlaces. Puedo generar un hipervínculo. Supongamos que, bueno, en actitudes quiero mostrar que es algún video, algo, entonces yo le puedo dar un clic y puedo anexarle algún documento o darle otra información. O puedo anexarle también con algún video de YouTube, o alguna entrevista, puedo generar un video y ir presentándome. Siempre va a depender del tipo de documento que usted tenga. En una opción de, acá en los comentarios, y puedo dejar un comentario. Y como se dan cuenta, acá me aporto. Cancibir o cancelar. Y puedo realizar o comentarios o sugerencias que esté trabajando en forma colaborativa con la persona. También tengo las opciones de centrar a la derecha, a la izquierda, justificar. Tengo los interlineados. Perdón, me marcaré un texto. Los espaciados en cuanto a párrafos. Acá tengo las opciones de... Mi viñeta. ¿Sí? Lista de comprobación. Después tengo las otras otras. Lo de viñeta. Puedo agregarle sangrías o disminuirle. Puedo borrar un formato. Puedo cambiarle un realce. Puedo agregarle. Puedo hacer transparente. Puedo darle un borde. Puedo generar una tabla. Por ejemplo, este. Y quiero que sea el borde así. Entonces, ahí está mi borde. Bueno. En las opciones de archivo, tengo nuevo. Puedo generar un archivo a partir de uno en blanco. ¿Sí? Y si es uno en blanco, me genera así. También en blanco. Vuelvo a la anterior. ¿Qué más tengo? Puedo abrir algún archivo que esté en la nube. La peculiaridad de estos documentos es que me genera todo lo que yo haga. No tengo un botón de guardar en documentos. Ni en ninguna de las herramientas opimáticas de la suite. Me google. No tengo botones de guardar. Cuando yo creo el documento, ya me genera en lo que es la ubicación que se llama mi unidad. Tengo la opción de cambiar. Tengo guardar en documentos compartidos conmigo, en unidades compartidas conmigo, en documentos compartidos conmigo, hasta en todos sus trabajos. Porque está compartida con la cuarta de la suite. Puedo subir. En abrir. Puedo hacer una copia de este documento. Y me va a preguntar, ¿cuál va a ser el nombre? Si le doy clic en hacer una copia, me va a pedir el nombre de la copia. ¿Y dónde voy a ubicar? Me va a dar las opciones de compartir con personas. Y supongamos que le doy compartir. Me va a hacer contestar. Me va a preguntar con quién. ¿Puedo enviar este documento por correo electrónico? Acá me va a dar un destinatario. El asunto. Acá me genera una ventana de un correo electrónico. ¿Cuáles eran los elementos de un correo electrónico? Destinatario. Asunto. Después, bastón. ¿Mensaje? El mensaje. Muy bien, Milagro. Entonces, a partir de esta herramienta, yo puedo enviar directamente mi correo electrónico. Además, tiene la peculiaridad de tener todos los elementos de un correo electrónico. Me puedo enviar una copia. Clicando acá. Me pregunta el formato en el cual voy a enviar este documento. Los formatos a los que voy a enviar un documento de documentos. PDF. En tipo RTF. Texto enriquecido. De tipo Open Document. Que es de la suite del Open Office. De tipo HTML. Como una página web. De tipo documento de Word. Si yo envía como texto normal. No va a tener todas las... Toda la... Me va a perder todas aquellas informaciones que yo haya generado. Los formatos de un procesador de texto. Se va a convertir a un texto plano. Ok. Entonces, puedo descargar. Primero puedo enviar. Puedo descargar también con esas opciones. De tipo documento Word. Tipo Open Office. Tipo texto enriquecido. De tipo PDF. De tipo texto plano. Como página web. O como e-book para dispositivos móviles. Puedo generar nombre a las versiones del documento. Puedo cambiarle el nombre al archivo. Puedo mover. Puedo generar un acceso directo al Drive. O puedo eliminar. También las opciones de trabajar con varios idiomas. Y de acuerdo al idioma que ustedes elijan. Le va a aparecer el asistente. El idioma. La configuración de la página. Si se va a aplicar a todo el documento. La orientación se va a hacer horizontal o vertical. El tamaño del papel. Tenemos varios tamaños. Siempre van a aprender el tipo de archivo que estén trabajando. Los márgenes de ese documento. Y el color. Yo le puedo dar un color a mi documento. Acá tiene un verbo. Vamos a hacer un color como para que pueda ser bien resuelto. Ahora. Como yo le tengo acá un color. Así. Y voy a mostrar. Como va a quedar descargado. Y voy a compartir. Y voy a compartir. Ok. Ok. Al descargar. Efecto de fondo de color. Pierde. Es lo que descargamos. Yo descargué y me quedo con el color. ¿Te quedas con el color? Sí. Algo. A ver. A ver. Algo le modifiqué la puntura. No. 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 Gracias. Alguien quería hablar, se cortó. Bueno, ahora en el botoncito de imprimir, también puedo imprimir en una impresora o también puedo guardar como PDF. Aquí le voy a guardar. En el escritorio. ¿Qué es lo que me gusta? Ahora sí me aparece el verdecito de forma. Muy bien. Bueno, ese es el que descargó. Entonces, para generar el formato PDF, hay dos formas. Pueden descargarlo en formato PDF o en darle, imprimir y guardar como PDF. Imprimir de formato PDF o imprimir en impresora. Bueno, luego, eso es lo que tengo en archivo. En editar, tengo las de hacer, resucir, pegar, pegar formato, seleccionar, buscar, reemplazar. En ver, las reglas, pantalla completa. En insertar, tengo, puedo insertar una imagen a partir del ordenador, a partir de la página web o de otras opciones. Yo voy a trabajar con esto. Yo voy a trabajar con esto. Bueno, esta es la imagen que insertamos. Ok, esta es la imagen que insertamos a partir de subir, tuve que descargar del Pixon y levantar para que me considere porque tenía, al darle el URL, leía como página web. Bueno, ¿qué puedo hacer con las imágenes? Puedo hacer lo siguiente, puedo trabajar con los interlineados. Como también con los tamaños, yo le doy clic, me va a desplegar a la derecha las distintas opciones. Opciones de imagen. ¿Qué tengo en opciones de imagen? Tengo tamaños, cómo trabajar con la escala, si sea escalable. Puedo rotar con algún ángulo, puedo generar algún texto. Los ajusto con relación al texto. Tengo otros ajustes como transparencia, brillos. Puedo trabajar varias opciones con relación a la imagen que voy a insertar. Puedo insertar también tablas, dibujos, gráficos, líneas, puedo insertarle la fecha, un pie de páginas, ecuaciones, caracteres. Vamos a ir trabajando con todo esto. En formato. En formato. En formato tienen texto, hilos de párrafo, interlineados, viñetas, encabeza de piel, páginas, orientaciones. En herramientas están las ortografías, los complementos y la ayuda. Bueno. ¿En qué consiste la tarea de ahora? Uno. Uno. Van a hacer su currículum y van a levantar. Van a usar una sentilla. Van a hacer su currículum y me van a levantar en el clasbo como tarea número 3. Y también tienen su test de lectura número 3, que seguramente ya está habilitado. Profe, ¿se puede inventar cosas, verdad? ¿Tipo experiencia laboral y esas cosas? Sí. Pueden hacerlo. Pero, además de completar la plantilla, yo quiero que tenga su pluma. Ustedes pueden ponerle su imagen, pueden ponerle su avatar. Quiero que sea un currículo muy creativo, pero utilizando las herramientas que le provee este procesador de texto. Vamos a usar de diferentes plantillas de currículum o si o si debe ser esta. Ustedes van a elegir la plantilla que ustedes quieran, que les sea más fácil de trabajar. Profe, ¿y cuando vamos a completar la tarea tenemos que enviarle una captura de este o del test 3? No, necesito consulta. Para la tarea de ahora tenemos que entregar aparte el currículum y aparte el test 3. Sí, son dos tareas. Tienes el test 3 y tenés que hacer tu currículum, descargar y levantar el clasbo. Ok, perfecto. Gracias. ¿Otra consulta? Vamos a descargar como un documento de Word o vamos a poner, viste que en el clas te da la opción de trabajar con documentos. Y vamos a poner la opción de poner el tipo de documento nomás ya o vamos a usar así como nos mostraste y vamos a descargar como Word. No entendí muy bien tu consulta. Tiene que entrar a documentos, ahí generar tu documento o elegir una plantilla. A enriquecer todo su currículum, van a descargar de formato PDF y de formato Word y van a levantar al clasbo. De los dos formatos entonces tenemos que descargar, profesor. ¿La consulta? Sí, en los dos formatos. Ya, creo que... Igual más, no, no, no. Y enviamos los dos formatos. No, en los dos formatos. Ah, ok, ok. Sí, en formato PDF y en formato Word. Ah, ok. A ver, profesor. Profesor, ¿ya hasta cuándo es la fecha de entrega? Hoy. O sea, es una tarea que deberíamos estar haciendo en aula. Por lo menos tienen hasta hoy para entregar. O sea, pueden comenzar a trabajar. Yo ya tomé la asistencia. Tiene que estar en un tiempo para hacer llamar. O sea, pueden comenzar a hacer llamar. Pero sí, la tarea tienen, ambas tareas se entregan hoy. Profesor, ¿y con el test número tres podemos responder con respuestas que buscamos en Google normal o tiene que ser Google académico otra vez? No tendrías que buscar en ningún lado. Se supone que estudiaste y que tenés que tener la capacidad de responder. Bueno, profesor, gracias. Yo ya estoy aquí. Sí, gracias. Bien. Bien.